El doblaje castellano de Chainsaw Man empezó en Misiones en Crunchyroll ya es una semana y por diversas cuestiones no había podido poner marca oriente con el doblaje y era uno de los que más esperaba, más que nada para ver qué tan diferente o parecido sería el tratamiento con respecto a la versión en latino, por lo que en este video repasaremos las diferencias más notables que para mí pude encontrar en este primer episodio. Un punto importante antes de empezar es que con este video no busco demeritar ningún acercamiento o doblaje en general, si eres de Europa pues te va a gustar más la versión hecha para ese lugar y si eres de Latinoamérica pues te va a gustar más la versión hecha para dicho territorio, pero siempre resulta interesante ver qué diferencias o similitudes tiene cada versión, sin nada más aclarar, empecemos. Primero vayamos con las generalidades, en la versión en latino Denji es interpretado por Emilio Treviño, quien también ha sido la voz de Kiev en Dragon Ball Super. Si mato a un demonio, me gano casi 300 mil, el trabajo de Devil Hunter es el que más me deja. Este es el demonio de los tomates, aún puede revivir de las semillas, quémelo por favor. Qué mierda. En castellano Joel Gómez interpreta a Denji. Y por uno de mis huevos. No hay coro mejor pagado que el de Devil Hunter. Préndale fuego para que no renazca de las semillas. Si pudiera cumplir un sueño, sería tirarme a una tía antes de morir. Y con respecto a otros personajes que podemos ver y escuchar en este primer capítulo, tenemos que Sara Iglesias Interverta Máquima. Alguien se nos ha adelantado. Muchacho, desprendes un olor peculiar. No eres humano ni tampoco demonio. Dime, ¿esto es cosa tuya? Es humano. He venido hasta aquí para matar al demonio zombie. Soy de la Agencia de Seguridad Pública. Ser un demonio y que te mate yo misma. O ser humano y ser mi mascota. Cuidaré de ti. Mientras que en latino, es interpretada por Gabriela Gris, quien también le ha dado voz a Nagatoro en Don Toiwiwi y Miss Nagatoro. Alguien se nos adelantó. Ah, tú despides un olor extraño. No es ni de persona ni de demonio. ¿Esto fue obra tuya? Eres humano. No lo creo. La posesión se notaría con verle la cara. Soy una devil hunter de seguridad pública. Vine a matar al demonio de los zombies. Por si no había quedado claro, para referirme a la versión hecha en Latam lo haré como latino, mientras que para la versión hecha en Europa lo haré como castellano. Ahora sí, habría que poner y establecer algunas diferencias importantes. Y es que el doblaje latino se hizo en transmisión simultánea, mientras que el doblaje castellano no. Y desconozco cómo es el modo de operar tanto de los estudios como de Crunchyroll. Es decir, no sé si para este punto ya toda la serie se encuentra grabada en castellano. O si se sigan grabando capítulos. Aunque esto último lo dudo. Pero pues si alguien tiene alguna respuesta concreta, estaría genial. Otro punto tiene que ver con el tema de los agregados del doblaje. James Woman en latino fue de esos doblajes que se hizo relativamente viral en diversos lugares. Debido a que el protagonista y en general en la serie suelen usar groserías. Desde decir cosas como mierda, carajo y muchas otras. Destacando que para varios, muchas de estas son agregados mexicanos del doblaje como tal. Y pues como no soy experto en nada y soy de México. Desconozco qué tanto se entiendan algunas o qué tan neutras sean para el resto de latinoamérica. Pero la verdad es que no es como que el doblaje esté lleno de estos agregados o groserías. Puede que si solo has visto algunos cuantos clips, pues te dé esa impresión. Cuando en realidad no es tanto así. Lo que sí es cierto es que el director de la serie estuvo en bastante contacto con la comunidad mientras se realizaba el doblaje. Ya que incluso llegó a preguntar qué tipo de agregados gustaría. A lo que una parte comentaba que debía pegarse al guión y no modificarlos en pro de estos agregados. Y otros dejaban sus sugerencias. Y pareciera que las modificaciones sí fueron hechas. Ya que además de insultos usados en México, se pueden escuchar otros que son propios de latam como mamahuevo y demás. De hecho el contacto con la comunidad fue tanto que la voz de Jimeno quedó elección de los fans. Y quien terminó dándole vida fue Mireia Mendoza. Una de las sugerencias de la comunidad. Con respecto a la versión en castellano, desconozco si este tema también aplique. No precisamente el del contacto con la comunidad. Sino al de que ciertas palabras o expresiones usadas en el lugar en el que se hizo el doblaje sean muy propias de ahí. Y no queden tan claras en otros lugares. Aunque si me lo preguntan, diría que puede que no sea tanto así. Esto debido a que pude entender perfectamente el doblaje sin ningún tipo de problema. Siendo quizás palabras con las que me topé que puede que alguien no entienda cómo ocurro, que si mal no estoy es trabajo. Pero lejos de eso, no existe como tal un impedimento para disfrutar el doblaje. Otro punto importante con respecto a la versión en latino es que a diferencia de muchos doblajes actuales, este está basado completamente en la versión japonesa. Ya que como funcionan normalmente, es que se basan en los subtítulos en inglés para posteriormente realizar el trabajo. Cosa a la cual creo que se nota. Pero a eso llegaremos con el pasar de los capítulos, ya que el doblaje mantiene consistencia con los términos con respecto al manga. Pero bueno, la primera diferencia que salta a primera escucha es la pronunciación del término Devil Hunter. Ya que en latino este se pronunció como Devil Hunter. Y él admitió que en un principio suena raro, pero pues se mantiene relativamente consistente a lo largo de toda la serie. Ya que pues la pronunciación que le da cada personaje a veces suele ser distinta. Aunque es por demás una decisión extraña a mi parecer. En castellano se pronuncia de una forma que no se apega tanto a la pronunciación japonesa, como Devil Hunter. Con respecto a la voz de NG, me sorprendió bastante que sean muy parecidas. Esto a nivel de interpretación, ya que me da a entender que el personaje se entendió de una forma bastante similar. Aunque diría que la versión en castellano me da la impresión de que suene como alguien más de calle que la versión en latino. Ya que por momentos este llega a sonar engreído o fresa, es la mejor forma en la que se me ocurre para describirlo. Cosa que destaca por momentos. Ya que pues se supone que Denji no debería tener tanto bagaje cultural. Y después habla de formas particulares. De hecho en algún punto del doblaje latino Denji termina siendo una especie de parodia del acento español. Pero eso llegaremos después. Al igual que la versión japonesa, la versión en inglés y la versión en portugués. Denji tiene dos voces. Una cuando es niño y otra cuando es adulto. Esto en la versión en castellano, ya que en latino Denji solo tiene una voz. Había una cosa que me parecía curiosa con respecto al jefe de los demonios zombie. Y es que cuando hablé del doblaje latino comenté que ese no tenía un filtro cuando hablaba. Cosa que sí estaba, solo que la versión en latino casi no se percibe. Y lo que deseo es que los Devil Hunters mueran. Escucha Devil Hunter. En serio que estos son una bola de imbéciles. Unos completos idiotas. Cuando les prometí el poder de los demonios. Cayeron redonditos y por sí mismos se convirtieron en mis esclavos. Dicho filtro también está en la versión en castellano. Vamos a sentir el poder de los demonios. Y yo quiero a todos los Devil Hunters muertos. Ay pequeño Devil Hunter. Estos hombres son unos auténticos gilipollas. En cuanto les ofrecí poder demoníaco se convirtieron en mis esclavos por voluntad. Diría que para la mitad del capítulo hubo algo que me llamó la atención. Y es que el doblaje latino para ese punto ya había utilizado palabras como mierda, cabrón y demás. Cosa que si bien puede resultar común para los doblajes en castellano. En latino casi siempre se opta por tener un doblaje más limpio en ese sentido. Mientras que en la versión en castellano para la mitad del capítulo no había escuchado una palabra de ese estilo. Y es que con respecto a ese tipo de lenguaje. La versión en latino es algo que en un principio ocupa poco. Para después usarlo cada vez más. Probablemente algo que quería dejar en claro la versión en latino. Era el tono que se le estaba dando ya que era diferente a lo común. Por mucho mi escena favorita en las dos versiones es cuando Denji se vuelve motosierra y se vuelve loco. En las dos versiones me gustó por igual. Y las dos risas son sumamente parecidas. Y logran reflejar enteramente ese estado de locura total y desquicio que pasa el personaje. Y ahora que hablo de Denji en su forma de demonio. La versión en latino toma un riesgo curioso. Y es que decidieron ponerle un filtro a Denji cuando habla en su forma de motosierra. Creo que ustedes se hicieron demonios hasta lo más profundo del corazón. Me contrataron como Devil Hunter ¿no? Entonces exterminaré a todos. En castellano se escucha limpio. En cuanto a vosotros. Ahora sois unos demonios de pies a cabeza ¿eh? Pues ya que me contratasteis como Devil Hunter. Haré lo propio. Y os mataré a todos. Esto supongo que se hizo en pro para darle una clara diferenciación a su faceta de demonio y humano. Pero ese filtro funciona de una forma peculiar. Y es que se podrá pensar que ese efecto por momentos puede llegar a interferir en cosas como la adicción o incluso la actuación. Pero no es tanto así. Lo que no entorpece nada cuando Denji en su motosierra tiene algún diálogo largo.